Buenas noches, tengan todos. Hoy es 11 de octubre del año 2021. Vamos a iniciar o arrancar la clase 13, que es de lípidos, la segunda parte de lípidos. Ya pues la semana anterior habíamos hablado acerca de lo que eran las grasas, los ácidos grasos, las grasas saturadas y todo eso que respecta a lo que es los lípidos. Ahora pues tenemos la segunda parte que vamos a iniciar desde lo que son las prostaglandinas hasta la parte del corticoide, que es la parte del colesterol. Y el colesterol en el organismo, la molécula de estereano, que sería la protagonista para la clase de hoy. Ya habíamos empezado desde la semana anterior con ácidos grasos, con triglicéridos, con fosfoglicéridos, con esfingolípidos, ¿verdad? Y todo eso pues ya ha quedado por ahí grabado para que usted pueda revisarlo para lo que es el examen en este caso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar por compartir esto. Antes de eso ya me contestaron acá lo de la pregunta que hablábamos ahí. Me pone, sí, me pone, supongo que no. Creo que hasta el miércoles actualizarán los listados. Eso me contestaron. Pero igual está, si les puse 100, ¿verdad? Ustedes saben que tienen esos dos puntos, ¿verdad? O si les puse 70, son 1.40. Si les puse 50, es 1. ¿Verdad? Usted debe de saberlo. Y usted, recuérdeme, si no está, para yo estar presionando también a las autoridades o a registro para que se les actualice. ¿Verdad? Pero esa es la respuesta que me dieron. Voy a contestar. Sí, así me puso. Sí, supongo que no me pone. Creo que hasta el miércoles actualizarán los listados. Entonces me imagino que ya tipo esta semana van a estar ya pues ya actualizando esa situación, ¿verdad? Para que ya le entremos al segundo parcial ya con la nota actualizada. Vaya, vamos a compartir en este momento entonces la parte de continuación de lo que era la diapositiva de la semana anterior. Vaya, nos habíamos quedado en la parte de las prostaglandinas, la parte de las prostaglandinas, que es la que básicamente genera en el ser humano la parte del dolor. Dice que las prostaglandinas, llamadas PG, son sustancias que pueden actuar. Son sustancias que pueden actuar como hormonas. Se producen en pequeñas cantidades en la mayoría de las células del organismo a partir del ácido araquidónico que contiene 20 átomos de carbono, por lo que se denominan eicosanoides. El compuesto químico con 20 átomos de carbono es el eicosano, ¿verdad? Entonces eico significa 20 átomos de carbono. Aunque las prostaglandinas se destruyen fácilmente, tienen un potente efecto fisiológico, quiere decir efecto funcional, ¿verdad? Por ejemplo, en el útero, las prostaglandinas provocan la contracción y la relajación de la musculatura lisa. También intervienen en la respuesta inflamatoria. Cuando los tejidos se dañan, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas, que producen inflamación y dolor en el área afectada. En el cuerpo humano tenemos el eicosanoide, ¿verdad? O sea, tenemos el ácido araquidónico, ¿verdad? Que es un compuesto con 20 átomos de carbono, ¿verdad? Pero ustedes ven ahí la imagen, ¿verdad? Al ver ustedes la imagen, pues se pueden dar cuenta de que lo que hay es un martillo, una mano, dos manos y el clavo. Y entonces la persona lo que ha hecho es golpear el clavo, pero en lugar de golpear el clavo, pues ha machucado. Se ha machucado ahí. Y entonces el ácido araquidónico se convierte en algo que se llama prostaglandinas, que es el momento en el que el cuerpo humano empieza a sentir dolor grande e inflamación, ¿verdad? Entonces eso sería lo que al final puede generar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Obviamente, para que ya no se siga produciendo mayores cantidades de prostaglandinas, pues lo que se hace es tomar analgésicos. Ahí ven ustedes en la pantalla que aparece lo que son los analgésicos. Los analgésicos son inhibidores. Entonces, al final, los analgésicos lo que hacen es generar una, lo que hacen es generar una menor, digámoslo así, menor producción de prostaglandinas a partir de lo que es el ácido araquidónico, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues se le puede mencionar. Voy a mandar un pedacito de libro que está bastante interesante, que habla de lo que son las prostaglandinas, que su efecto fisiológico es el efecto más complicado y delicado, ¿verdad? Ahí van a observar ustedes, estén pendientes del grupo, ¿verdad? Por favor, porque ahí va a estar trabajándose toda la parte de lo que es la jornada del día de hoy. Dice que pueden actuar como hormonas, es casi lo que aparece ahí, ¿verdad? Sin embargo, aparece ahí el ácido araquidónico, ¿verdad? Explica un poquito más realmente la imagen, ¿verdad? Está más explicadito esa parte, ¿verdad? Dice que se produce en pequeñas cantidades en la mayoría de las células del organismo a partir del ácido araquidónico, el ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono. Se obtienen en diferentes tipos de prostaglandinas. Estas también se denominan eicosanoides. Eicos en griego significa 20, lo que hablábamos. Ahí explica un poquito más. A la prostaglandina con un grupo cetona en el carbono 9, oigan, a la prostaglandina con un grupo cetona en el carbono 9, se le denomina prostaglandina E, PGE. Y si al carbono 9 hay un grupo hidroxilo, se trata de prostaglandina F, PGE. La mayoría de las prostaglandinas tienen grupos hidroxilo en los carbonos 11 y 15. El número de dobles enlaces se indica mediante los subíndices 1 y 2. Ahí pueden ir contando. Se pueden fijar que el hidroxilo, el ácido araquidónico es el que está en la esquina. Son cuatro. El que está en la esquina superior izquierda, ¿verdad? Ahí la que está justo debajo es un ácido araquidónico PGE, ¿verdad? Que tiene un grupo carbonilo. Y el que está a la par es una prostaglandina PGF, que tiene en el 9 un grupo hidroxilo. Ahí estaría como para poder diferenciar esa parte. Y el que está en la esquina inferior derecha, muestra lo que es el carbono 11 y 15, ¿verdad? Donde están los grupos hidroxilo, ¿verdad? En el carbono 11 y 15, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos tomar en cuenta esa situación con respecto a las prostaglandinas. Las prostaglandinas se destruyen fácilmente, ¿verdad? Tienen un efecto fisiológico, o sea, en el cuerpo al final es algo que va a afectar directamente. Las prostaglandinas también aumentan lo que es la presión sanguínea, ¿verdad? Y otras hacen que esta disminuya. Así que hablaríamos más o menos de esa situación. Con respecto a las prostaglandinas. El tratamiento del dolor, la fiebre y la inflamación se basa en la inhibición de las enzimas que convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas. Además, algunos antiinflamatorios no esteroideos, voy a mandar ese pedacito que estoy leyendo, pueden bloquear el efecto del dolor, ¿verdad? Como la aspirina, bloquean la producción de prostaglandinas y producen una disminución del dolor. No es que quite el dolor, sino que hace que se genere menos prostaglandina. O sea, que el ácido araquidónico no pase a ser eso, ¿verdad? Hay otros como el naproxeno, ¿verdad? El ketoprofeno y la nabumetona, ¿verdad? El ibuprofeno también puede, de hecho, que tiene efectos potentes y efectos fisiológicos muy marcados, ¿verdad? Que pueden servir para el efecto que se pueda llegar, lo que es a reducir. Ahorita les mando El pedacito que les estaba mencionando Con respecto a lo que es el efecto antidolor, digámoslo así, o antiinflamatorio, ¿verdad? Con respecto a lo que son las prostaglandinas. Otros bien importantes que son como un tanto diferentes serían, en este caso, los terpenos. Los terpenos, ¿verdad? Son una clase diferente de lípidos. No se parecen a los ácidos grasos. No se parecen al colesterol, ¿verdad? Sino que son un tanto diferentes. Se conocen más de 20,000 terpenos en ese caso. Los terpenos pueden ser hidrocarburos o pueden tener oxígeno y ser alcoholes. Ahí podemos ver algunos ejemplos. Pueden ser cetonas o pueden ser lo que son aldeídos también. Algunos terpenos se han empleado por miles de años como especias, perfumes y medicamentos. Muchas de las fragancias y aderezos provenientes de las plantas son monoterpenos y sesquiterpenos. Ya vamos a ver eso en la imagen. Estos compuestos se conocen como aceites esenciales. Ahí está, por ejemplo, el geraniol, que tiene dos terpenos. Está el mentol y está el alcánfor. Son, si se han fijado, si ustedes han usado, por ejemplo, el pic, es como grasoso, ¿verdad? Y muchas veces podríamos creer que son grasas, como de ácidos grasos, o grasa animal o vegetal, pero no. Son muchas veces terpenos. Ahí está. Los terpenos contienen átomos de carbono en múltiplos de cinco. O sea que un terpeno va a formarse, digámoslo así, con cinco átomos de carbono. En este caso. ¿Verdad? Va a formarse con cinco átomos de carbono. Su estructura concuerda con la unión de unidades de isopreno. O sea, dos metil, uno coma tres putadieno. Usualmente en una de forma de cabeza con cola. Ahí usted puede ver en la imagen. En la primera imagen usted puede observar que hay tres terpenos. ¿Verdad? Cada cuadrito celeste que aparece ahí, ¿verdad? Cada cuadrito celeste que aparece es un terpeno. Y usted puede o debería contar así. Por ejemplo, no sé si ven o alcanzan a ver el cursor. Tenemos entonces acá un carbono en la primera puntita. Dos, donde está como las tres que concuerda. ¿Verdad? Tres, el que está por debajo. Cuatro, después del doble enlace. Y cinco en la otra puntita. Ahí estaríamos hablando de lo que son los terpenos. Ahí tenemos otro y ahí tenemos otro. Ya cuando los terpenos se unen, ¿verdad? Cuando ya se unen en ese caso. Entonces, ya tenemos un terpeno formado. Ya una sustancia que ya se puede ir dando. Pues básicamente en eso, ¿verdad? Los terpenos se clasifican. Ahí está lo que mencionábamos anteriormente. Se clasifican en varios. Están los monoterpenos, que son dos unidades. O sea, dos pedacitos, digamos así. O sea, que son diez carbonos, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Se puede tomar como sesquiterpenos, ¿verdad? En ese caso, que serían tres unidades, como el caso del ejemplo que está ahí, ¿verdad? Y triterpenos, si son seis unidades de isopreno. Y triterpenos, si son ocho unidades de isopreno. Entonces, habría que recordar eso, esa clasificación, ¿verdad? De cómo se puede dar, ¿verdad? En ese caso y en ese sentido. Monoterpeno para dos. Sesqui para tres. Triterpeno para seis. Y tetraterpeno para ocho unidades. Los triterpenos y los tetraterpenos desempeñan importantes funciones biológicas. Por ejemplo, el escualeno, que ahí está, es un triterpeno y es el precursor del colesterol, que a su vez es precursor de todas las otras moléculas esteroides. Ahí pueden ver el escualeno, ¿verdad? Si usted observa, es un triterpeno porque tiene seis unidades de terpenos. ¿Cómo lo voy a ver? Donde existan las puntitas, ¿verdad? Y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es un triterpeno, ¿verdad? Sería en ese caso llamado lo que es el escualeno, ¿verdad? En ese caso. Están los carotenoides. Los carotenoides son tetraterpenos. Si usted se recuerda, los tetraterpenos van a tener cuatro terpenos unidos, ¿verdad? Perdón, ocho terpenos unidos. Si usted los cuenta, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Helicopeno, compuesto responsable del color de los tomates y de las sandías. Y el betacaroteno, compuesto que le da el color a las zanahorias. Son ejemplos de tetraterpenos o ejemplos de carotenoides. En ese caso, son ocho unidades de terpeno existentes. Acá, pues, en este caso, si logran observar los ocho, sería uno, es donde está la antenita. Dos, donde está la otra punta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí estaría, pues, al final esa interpretación. Seguimos. Vaya, de aquí en adelante vamos a hablar un poquito más de lo que era la parte más importante, que serían los famosos esteroides, ¿verdad? Los esteroides son moléculas que contienen el núcleo de esterano. El núcleo de esterano, pues, aparece en la imagen de la izquierda abajo, ¿verdad? El núcleo de esterano consiste en tres anillos de ciclohexano, que sería el APC, y un anillo de ciclopentano, que sería el D. Están unidos en esa misma, en esa posición exactamente, y fusionados, ¿verdad? Fusionados directamente. El esteroide más abundante en los animales es el colesterol, y es el precursor de todos los demás esteroides. Como les digo, se llaman esteroides, el núcleo se llama esterano, pero digamos así, que el representante más importante en el caso del colesterol, perdón, de los esteroides, viene siendo el colesterol. El colesterol es biosintetizado a partir del escualeno. Ya lo revisábamos anteriormente, que es un triterpeno, y es un componente importante de las membranas celulares. Vean en la imagen de la derecha, ya la representación de lo que es el colesterol, ¿verdad? Voy a pasar ya algunas fotos con respecto a esto. Ahorita la pasamos. Vamos a mandarles la mayor información que se tiene con respecto al colesterol. Es bastante información importante que le puede servir. Es toda la explicación de lo que es el colesterol, ¿verdad? Ahí pueden leer cómo afecta el colesterol en lo que es el organismo, ¿verdad? Y también les voy a mandar la otra foto que está a la par, para que ahí tenemos algunos de los alimentos que son y que tienen cantidades de colesterol en el organismo. Vamos a analizar esta tabla para que tengamos también una idea de lo que podemos estar comiendo y de lo que no podemos o lo que no deberíamos de comer, por lo menos no en tantas cantidades. Permítame, estoy viendo aquí cómo me sale la foto. Bien. Y que no cause problemas. Permítame. Permítame. Dentro de los alimentos que podemos estar recibiendo importante, tenemos ahí contenido del colesterol en algunos alimentos. Por ejemplo, el hígado de res, ¿verdad? 85 gramos de hígado de res, tienen 370 milígramos de colesterol. Eso lo dice la tabla que aparece ahí, ¿verdad? El huevo, un huevo, ¿verdad? Le genera 250 milígramos de colesterol. Sería en este caso los alimentos que más van a estar generando colesterol. La langosta, miren, una langosta de 85 gramos, ¿verdad? Genera 175 milígramos de colesterol. El pollo frito, 100 gramos, 130. La hamburguesa, 85 gramos, 85 milígramos. El pollo sin piel, 85 gramos, 75 milígramos. El pescado, 85 gramos, 40. Ya, ahí vamos bien. La mantequilla, una cucharada, una cucharada, estamos hablando de 30 milígramos. La leche entera, una taza, 35 milígramos. Y la leche desnatada, una taza, 5 milígramos. Ahí estaríamos hablando de esa interpretación importante. El colesterol se encuentra también en el hígado, las sales biliares y la piel, en donde forma la vitamina D. O sea, es que no es malo, pues. Lo malo es la gran cantidad que se tiene de ella por lo que comemos. En las glándulas suprarrenales, el colesterol se emplea para sintetizar las hormonas esteroideas. Puede servir eso. El hígado sintetiza suficiente colesterol para suplir las necesidades del cuerpo. Pero si se sigue una dieta rica en colesterol, el hígado lo sintetizará menos. Y entonces ahí, pues, sería suficiente lo que el hígado logra sintetizar, siempre y cuando, pues, nosotros le mandemos una cantidad suficiente. Lo malo que sí, no lo hacemos. Cuando el colesterol excede su nivel de saturación en la bilis, se pueden formar cálculos biliares. La American Heart Association recomienda que no se consuman más de 300 milígramos de colesterol al día. No hay colesterol en los alimentos de origen vegetal. Vea cómo lo dicen. No consumir más de 300 milígramos de colesterol diarios. Y nos comemos de almuerzo hígado, de res y de cena tres huevos picados. ¿Cuánto les metimos diario? ¿Verdad? Si solo con el hígado de res ya sobrepasamos esa cantidad. Si comemos pollo, no vamos a comernos 85 gramos. 85 gramos es un pedacito. ¿Verdad? Y nosotros no comemos media libra de pollo. Andamos hablando de 400, como de 230 gramos de pollo. Imagínense. Por regla de tres pueden sacar ustedes cuánto colesterol están consumiendo en ese momento. Más de los 85 que la tabla les está mencionando en ese caso. ¿Verdad? De ahí que tenemos que tener esa importancia. Otra cosa importante, lo aparecía en la foto ahí, en la foto número cuatro, son las famosas lipoproteínas. En el cuerpo humano es preciso transportar los lípidos desde el torrente sanguíneo a los tejidos donde se almacenan. Se usan para producir energía o se emplean para la fabricación de hormonas. Sigo leyendo acá. Sin embargo, muchos lípidos son apolares e insolubles en la sangre. Eso es lo malo, que la sangre no alcanza a diluir ciertos lípidos por esa cola polar que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Verdad? Que nos genera la no solubilidad de ellos en el agua o en la sangre. ¿Qué es un medio acuoso? Los lípidos se convierten en polares cuando se combinan con los fosfoglicéridos y las proteínas y forman complejos solubles en agua, denominados lipoproteínas. En general, las lipoproteínas son partículas esféricas con una superficie externa de proteína polar y fosfoglicéridos que envuelve a cientos de moléculas apolares de triglicéridos y esteres derivados del colesterol. Colesterol, ¿verdad? Ahí aparece el éster colestérico. Si usted observa una lipoproteína, según la imagen que tenemos en la cuarta foto que les he mandado, tenemos ahí lo que es el éster colestérico. Siempre va a tener como base fundamental la molécula de esterano. En ese caso... Siempre dentro de las lipoproteínas vamos a tener la clasificación de las lipoproteínas y estamos hablando de eso en sangre, ¿verdad? Podemos hablar de proteínas malas que van a salir de lo que es esa esfera, ¿verdad? Está la BLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad. Está la IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Y la LDL, lipoproteína de baja densidad, ¿verdad? De 20 nanómetros. Y la proteína buena, digamos que así que la única proteína buena, es la lipoproteína llamada HDL. O sea, lipoproteína de alta densidad. En adultos, la concentración total recomendada de colesterol debe ser inferior a 200, con menos de 130 de LDL y 40 miligramos de HDL. O sea que la interpretación o lo que se le puede dar a la parataje llamado alimentos y tratando de comprender esto es un tanto complicado, ¿verdad? Voy a mandar la continuación de esa diapositiva, ¿verdad? Para que quede mucho más ampliado la parte esta de las lipoproteínas. Ok. Vamos a ver en ese caso, una tabla que aparece ahí, la tabla 15.4, dice que habla de la composición y propiedades de las lipoproteínas en plasma, o sea, en sangre, ¿verdad? La densidad, ¿verdad?, de los triglicéridos, de los fosfolípidos, del colesterol, de los ésteres colestéricos y de las proteínas, tomando en cuenta, caballeros, señoritas, que el HDL es lo más importante, es lo que se debería de tener, ¿verdad? Ahora, se pueden distinguir varios tipos de lipoproteínas en función de su densidad, ahí están en la tablita en la diapositiva, composición lipídica y función, cabe destacar a los kilomicrones que aparece ahí en la tablita, ¿verdad?, los kilomicrones y aparece también en la diapositiva, las lipoproteínas de densidad extremadamente baja, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad, que son las de, las de buen ver, ¿verdad?, las HDL, ¿verdad? Las HDL se forman cuando se eliminan, las de, de baja densidad, los triglicéridos de las VLDL, o sea, que pasa de VLDL a LDL al metabolizarse lo que son los triglicéridos, ¿verdad? En ese caso, los kilomicrones y las VLDL, que son las que aparecen aquí en el lado izquierdo, ¿verdad?, ahí donde estoy señalando con el cursor, ¿verdad?, transportan triglicéridos, fosfoglicéridos y colesterol a los tejidos, eh, donde son almacenados, o a los músculos para la obtención de energía, ¿verdad?, o sea, es importante que existan, lo malo es la, el exceso que de él se puede llegar a tener, eh, y ahí aparece, mide los triglicéridos, los triglicéridos tienen, en gramos por mililitro, kilomicrones, 86, VLDL 55, LDL 6 y HDL apenas 4, imagínense, los fosfolípidos, kilomicrones tienen 7, VLDL 18, LDL 22 y HDL 24, ahí estamos bien, el colesterol tiene 2 de kilomicrones, 7 de VLDL, 8 de LDL, y 2 de HDL apenas, o sea, el aporte es bien bajo, bastaría con el, la síntesis del, del, del cuerpo humano para que eso se pudiera complementar o completar, los estereos colestéricos, 3, 12, 42, bastante LDL, ¿verdad?, y 15, y las proteínas, ahí sí, 2, 8, 22 y 55, ¿verdad?, ahí estaría, con eso, vamos a entrar a la parte de las hormonas esferoidales, todas las hormonas que tenemos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, al final tienen la base de lo que es la, la molécula de esterano, ¿verdad?, y es importante, pues, porque, en muchas formas determinan a veces las particularidades del hombre y de la mujer, en este caso, con respecto a los, a los hormonas esferoidales, están entre ellas las sexuales, ¿verdad?, y las suprarrenales o corticoides, ¿verdad?, dentro de las sexuales están las femeninas y las masculinas, entre ellas la progesterona, ¿verdad?, y la, los estrógenos, que serían femeninas, y la testosterona, que es masculina, ¿verdad?, en la progesterona regula el embarazo, el ciclo ovárico y son precursores metabólicos de las demás hormonas esteroideas, los estrógenos fomenten el desarrollo sexual femenino y mantienen los caracteres sexuales femeninos. La testosterona, en el caso de los masculinos, fomenta el desarrollo sexual masculino y mantiene los caracteres sexuales masculinos. Dentro de las suprarrenales están los glucocorticoides y los mineralocorticoides. El cortisol y la cortisona fomentan la gluconeogénesis y a dosis elevadas son inmunodepresores. Y la aldosterona regula el equilibrio iónico en el interior del organismo. Y ahí abajito aparecen algunos ejemplos. Por ejemplo, la cortisona, que está producida por las glándulas adrenales, la aldosterona producida en las glándulas adrenales, la testosterona producida en los testículos y la progesterona producida en los ovarios. Tendríamos más o menos esa interpretación. Voy a seguir mandando la información a medida que vamos avanzando. Aquí terminamos con la última parte que serían lo de las lipoproteínas y pues se manda a lo que son las hormonas esteroideas. ¿Verdad? Que es que habla ya de la interpretación del griego hormona estimular o excitar. ¿Verdad? Ahí estaría lo que es eso. Y ahí hay otros ejemplos de lo que pueden ser las hormonas que estamos mencionando. Dentro de las hormonas están también los famosos esteroides. Están los famosos esteroides que voy a mandar en este momento la imagen porque es importante. Muchas veces se cree que cuando uno quiere hacer ejercicios que los esteroides son sumamente importantes y la verdad es que no porque al final son grasas y la grasa tiende a ser un tanto flácida, digámoslo así, o aguada para que me capten con respecto a eso. La última imagen, bueno, la penúltima, ahí está la molécula de la testosterona, la de el estradiol, la de la progesterona y la de la norentidrona. Y ahí aparece, pues, el efecto biológico. En el caso de la testosterona, pues, desarrollo de los órganos masculinos es gracias a eso. Características sexuales masculinas que incluyen el desarrollo muscular, o sea, que se vea un músculo masculino de hombre, la aparición de vello facial y la formación del esperma. Eso lo genera la testosterona, el estradiol, desarrollo de las características sexuales femeninas, caderas anchas, cintura, verdad, voz femenina y la que genera la ovulación mensual. La progesterona, que siempre es femenina, es la que prepara el útero para el óvulo fecundado. Y la norentidrona es la famosa píldora anticonceptiva, ¿verdad? Sería eso en la imagen penúltima. Y en la última, pues, se habla de los esteroides anabolizantes, ¿verdad? Algunos efectos fisiológicos de la testosterona son el aumento de la masa muscular. Eso es lo natural, ¿verdad? O la disminución de la grasa corporal. Por lo que se han sintetizado derivados de la testosterona denominados esteroides. Esos son los que pueden generar problemas anabolizantes que aumentan estos efectos. Aunque los esteroides anabolizantes tienen algunos usos médicos, principalmente han sido utilizados por deportistas, ojo con eso, que los emplean en grandes dosis con objeto de aumentar su masa muscular. Práctica que constituye un delito. Ustedes saben que eso no se puede hacer porque entonces de repente una persona va a tener gran cantidad de masa muscular que no va a ser una masa que es importante, ¿verdad? O sea, buena. Dicen los expertos en gimnasio que un buen cuerpo musculoso va a ser a base de testosterona. Si una persona deja de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el cuerpo va a permanecer un año, más de un año, y el músculo se va a ver bien fuerte, bien sólido, nada de caído, ¿verdad? Porque es algo, fisiológicamente hablando, natural. Sin embargo, si usted ocupa esteroides, va a tener, de hecho, una masa muscular bien grande, muy bonita y muy interesante. Pero si usted deja de hacer ejercicio, pues a los meses, ese cuerpo se va a ver flácido, se va a ver caído, se va a ver aguado, ¿verdad? Y eso es el síntoma inequívoco de que se estuvo tomando esteroides. El uso de esteroides anabolizantes como objeto de aumentar la fortaleza atlética puede causar efectos secundarios como hipertensión. Vean qué importante es eso. Retención de líquidos, o sea, que tengamos más peso, pero por agua. Crecimiento del cabello, o sea, por eso es que lo dicen a veces de que tomar esteroides pues lo hace a uno como tipo femenino. No, una de las repercusiones es que crece más bello en todos los bellos que existen. Crecimiento del cabello, dificultades para conciliar el sueño y aparición de acné. Recuérdense que estamos hablando del esterano, y el esterano es el núcleo del colesterol, eso estamos hablando de grasas. Eso puede generar esa situación. Si se emplean durante mucho tiempo, pueden incluso dañar irreversiblemente el hígado y disminuir la producción de esperma. Y aquí es cuando alguien dice, hey, se hizo del otro lado, ¿verdad? O se hizo niña. No, es baja la producción. Por eso no es recomendable, ni es algo que se deba de hacer. Ahí está la metandienona, la oxandrolona, la nandrolona y el estanosolol. Son algunos, vaya usted a saber cuáles son. Nunca he ingerido un esteroide. No sabría decirles cuál puede ser el mejor o el que más se puede ocupar para un atleta, ¿verdad? Para poder estar jugando sucio de esa manera. Las glándulas adrenales, estoy en la última página, o suprarrenales, que son como los dos frijolitos de los riñones y están en cimita de los riñones, están situadas encima de cada uno de los riñones, producen corticosteroides. La aldosterona o mineral corticoide es la responsable de mantener los niveles adecuados de electrolitos y agua en los riñones. Y la cortisona, un glucocorticoide, aumenta los niveles de glucosa en sangre y estimula la síntesis del glucógeno que se produce en el hígado a partir de aminoácidos. Los corticoides sintéticos como la prednisona, hasta pastilla hay, son derivados de la cortisona que se usan en medicina para reducir la inflamación o en el tratamiento del asma y la artritis reumatoide. Aunque es preciso tomar precauciones si el tratamiento es de larga duración. Esa prednisona ya me la han dado a mí más de alguna vez y es cuando he tenido inflamación en la garganta. Yo tenía una ronquera antes que era bien fuerte, bien fea, y creían que era inflamación de la garganta. Entonces me dejaban prednisona, verdad, yo sabía que era. Y aquí mismo dice, es algo que no se debe de tomar en cantidades bastantes. Entonces siempre a mí me dejaban nada más tres pastillas. Pero como el mal no era inflamación directamente de la garganta, sino que era otro mal el que tenía otra patología, que era exceso de acidez en el estómago que generaba la inflamación, nunca me llegó a curar ese momento. Pero para otras inflamaciones sí puede ser bastante buena e importante. Ahí está la molécula de la cortisona, está en la imagen. Vean ahí, está en la imagen. Verdad, la de cortisona. Está la aldosterona y está la famosa prednisona. La cortisona aumenta la glucosa en sangre y estimula la producción de glucógeno a partir de ácidos grasos. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, de ion sodio en los riñones y retención de agua. Y la prednisona reduce la inflamación, tratamiento del asma y de la artritis reumatoide. Vean qué importante se vuelve todo este momento en el que estamos pasando. Bueno, ya para ir finalizando esta parte, vamos a ver la parte de lo que es la saponificación. Cuando una grasa se calienta en presencia de una base fuerte, se obtiene glicerol y las sales sólidas de los ácidos grasos, que son los jabones. O sea, los jabones aparecen a partir de lo que es la saponificación. Cuando se usa hidróxido de sodio, se obtiene un jabón sólido que se puede moldear con la forma que se desee, mientras que el hidróxido de potasio forma un jabón líquido más suave. La base de hacer jabón en algunos casos es el hidróxido de sodio. De hecho, yo en la escuela ya hemos creado, pero hemos hecho el intento, pero los alumnos salen ahí algo intoxicados, que ya se pone a calentar eso en una olla y todo eso. Y entonces los vapores son bastante preocupantes a la hora del toser y todo eso. Entonces, ese proceso se llama saponificación. Ahí está la molécula. Tenemos una molécula de glicerol y se le pone hidróxido de sodio, pues se obtiene el glicerol y los iones sodio, en este caso, que generan lo que es la saponificación. Los iones carboxilato del jabón se agrupan en racimos esféricos llamados micelas. Ahí está. La mugre, lo que le llamamos mugre, o sea, lo sucio de una ropa, se disuelve en el interior no polar y se elimina durante el enjuague gracias a que el extremo polar se solubiliza en el agua. O sea, estamos hablando del proceso en el que el jabón, porque el jabón es al final proveniente de las grasas, ¿verdad? El jabón, cuando se lava una ropa, cuando se genera ese momento de la lavada, ¿verdad? Tenemos entonces acciones del jabón sobre, usted sabe que un ácido graso o una grasa tiene una cola polar y una cola no polar. Entonces, la mugre se disuelve en el interior no polar. O sea, ahí el jabón ayuda a disolver lo sucio, ¿verdad? Y cuando se enjuaga, o sea, se le echa agua, al final, ¿verdad? El extremo polar se solubiliza en el agua, ¿verdad? En ese caso. Ahí está, ¿verdad? Tenemos un ácido graso, ¿verdad? Tenemos la cola de hidrocarbonada y el yon carboxilato. Y aquí, pues, en la mugre, aquí donde dice grass es la grasa, ahí ataca lo que es el jabón, esa cola no polar que es soluble y viene haciendo así como al atacar, como que la desprende de la ropa. Cuando el agua llega, ya está como floja o como suelta la grasa y entonces se va con todo el enjuague. O sea, ataca el centro de la micela, ¿verdad? Donde dice grease. Ahí, ahí ataca, suelta la cola no polar, se sueltan, quedan como despegadas, digámoslo así, y con el agua, pues, se va lo que es al final la cola polar en ese caso. En agua, el jabón forma micelas, ahí está, miren, con las cabezas hidrofílicas en contacto con el agua y las colas hidrofóbicas encerradas en el interior. Acuérdense que es como una esfera donde las colas hidrofóbicas están por dentro y las colas o la cabeza polar está por fuera. Entonces, la grasa, perdón, el jabón, ataca lo de adentro, o sea, como la parte, digámoslo así, que más susceptible, ¿verdad? En ese caso. Entonces, los iones sodio no se muestran, están disueltos en el agua que rodea la micela de ácidos grasos. De esa manera, se da lo que es el lavado y el enjuague a partir de lo que es la saponificación. Vaya, con esto y exactamente lo que les decía, tendríamos el tiempo justo y correcto para hacer lo que es la actividad. preguntas de esto, por favor, alguna pregunta que quieran realizar. Alguna preguntita con respecto a a la parte final que teníamos de los lípidos. Sí. Voy a pasar listo entonces y gracias por estar en este momento por acá. Gracias. 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 Gracias.